Estamos haciendo un recorrido por Granada, ahora de noche. Aquí está esta estatua, muy interesante, dos hombres unidos de alguna manera. Con un texto de Alexander Dumas. Granada era como una doncella dormida al sol sobre un lecho de musgo y el lecho rodeado de cactus y aloes. Jamás he visto nada más maravilloso que la puesta de sol que envuelve la ciudad, ni más perfecto que la luz de la luna desarrollándose sobre sus conventos y sus torres, o a las alturas vecinas de las montañas vestirse de nieve. Henry David Ingalls. Granada, a la que se ama antes de verla y cuando se la ve se la ama aún más. Y no voy a llegar a mostrar el resto, pero hay otros versos.